Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Estas palabras las pronunció Jesús en el Sermón del Monte. Era sábado por la mañana. Había viajado con una comisión de trabajo a Brasil, y en el momento del desayuno estábamos varios pastores en el restaurante del hotel en la ciudad de Sao Paulo. Uno de nosotros preguntó dónde está la sal, pero ninguno de nosotros fuimos capaces de encontrarla. Había una joven sentada en la mesa de al lado y nos indicó que la sal estaba en otro lugar distinto del que estábamos buscando. Ella hablaba nuestro mismo idioma y comencé a conversar con ella. Enamorada de su país, Costa Rica comenzó a describirme preciosos rincones de aquel impresionante parque natural. Me describió el Cerro de la Muerte, que se llena de niebla y que no nos permite ver lo que tenemos por delante. Se hace imprescindible seguir las señales de la calzada porque, de lo contrario, puedes caerte al abismo creyendo que estás en el buen camino. Entonces le pregunté, ¿qué te trajo a Brasil? Y ella me contestó, pues vine a encontrarme conmigo misma. La vida nos pone delante multitud de obstáculos que nos impiden ver con claridad por dónde vamos. Nos impiden saber dónde estamos en realidad y nos vemos obligados a confiar en las señales que están a nuestro alrededor. Estas señales son la sal que necesitamos para que la vida tenga sabor. No basta con que esté a nuestro lado o cerca de nosotros. Es imprescindible saber cuál de todas las señales es la que da sabor a la vida y cómo hay que aplicarla y en qué cantidad. Encontrarnos a nosotros mismos y comprender el propósito de nuestra vida es lo que le da sabor. Pero nuestra vida es también lo que le da sabor a la de los demás cuando la vivimos con propósito. Y el propósito de la vida es vivirla con propósito. Pero si la sal se desvanece, si no somos el sabor de la vida, ¿qué le dará sabor? Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Gracias.